Música Si, si, la culebra La culebra a mi me sostiene Los cascos Los astros, si Ella hace el trabajo por mi Bienvenidos guapos a otro video al canal Solo puedo decir gracias Gracias Giorgio por Sacar HereticsRC Nunca he sido una persona Como de ser muy bueno En un videojuego o algo así En Fortnite soy una puta mierda más que antes Jugaba con control Y hace un mes me pasé a jugar con mouse y teclado En PC y no se que, pim pam, pam pam Todo eso y la gente yo creo que me ve Más por mi estupidez Por mi entretenimiento y como dijo Giorgio No tiene que ser el mejor Jugador del mundo Lo que me importa es que entretenga Ahí fue donde yo dije, gracias Dios mío, estoy seguro que el 90% de la gente que me ve a mí Es por como yo soy Por mis estupideces No siento que sea por Fortnite No soy una completa basura en Fortnite Pero no soy el mejor jugador del mundo Así que en fin Gracias Giorgio por hacer este video La verdad yo hoy vengo a traer mi videojito en YouTube Como diría Lolito Y pues sí, no hay ningún fin más Bueno me presento, soy Dark G Soy de Costa Rica, de un país un poco pequeño Que no sé si todo el mundo va a conocer Y si se preguntan por qué la G en mi nombre Bueno, mucha gente lo puede tomar por gay Por gamer Pero no, ese no es el significado No lo sabrán Pero ese no es el significado Para que no critiquen Y pues en fin Un dato más importante Y creo que sí es muy importante de mí Es que siempre suelo grabar en boxers Me importa un culo el video que sea Si sea un video importante o lo que sea Siempre grabar en boxers Y es bueno de recalcar y de avisar Porque hay momentos donde estoy jugando aquí Y hago así Pam Y se me sale un huevo Y pues güey Yo creo que hay que avisarle a la gente Para que te ha cuidado Con lo que ve en mis directos Entonces sí Siempre grabar en boxers Siempre Sea video directo o lo que sea Siempre estoy en boxers Así que Para que se cuiden Donde ustedes ven en la cámara Pero bueno Les vamos a traer un poco de clips gente Espero que les guste el video Ya saben Código JT Guión bajo IG En la tienda Un poquito de spam No entra nada mal Y pues nada más que decir Disfruten con el video Y vamos con Heretics RC Pues no sé por qué Razón Me acaba de dar cuenta Editando el video Que la voz no va como Totalmente sincronizada Con el video No entiendo por qué Solo a mí me pasan estas cosas En este tipo de videos Pero bueno No importa Lo importante es que No sé No sé si no Dios Pero bueno No sé si hay pues No sé si no But then Intentación No sé si no No sé si no No sé si no No sé si no ¡Suscríbete! 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 Esto es para la gente que es fiel que se quedó hasta el final del video gracias por verlo completo no olviden dejar su like, de suscribirse al canal de compartir el video, a ver si Giorgio lo puede ver y nos vemos en otro video ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!